Muy buenos días traders, muy buenos días, mi nombre es Dani, uno de los traders que está detrás de este pedazo de canal que no para de crecer en suscriptores y en contenido de muy buena calidad, ok? Aquí aprendemos Day Trading todos los días. Hoy vamos a hacer una pequeña clase sobre los hotkeys o las teclas de acceso rápido, de acceso directo que son muy importantes para poder operar, sobre todo cuando hacen Day Trading, cuando hacen Scalping, porque necesitamos esos microsegundos incluso para tomarlo en operación rápido sin tener que pensar con cuántas acciones debo entrar y demás. Tener configuradas ya las teclas, presionas una tecla y entras en la operación es muy importante. Así que vamos a hacer una pequeña clase de cómo yo utilizo los hotkeys, pero no quiere decir que sean todas las configuraciones iguales, cada uno debe tener su configuración. Lo que quiero mostrar es cómo se configura desde esta plataforma, ok? Antes de comenzar, por favor, like al video si les gusta y compartan, pero sobre todas las cosas, suscríbanse, porque recuerdo que tenemos un sorteo, un sorteo decir es poco, mega sorteo, que incluye desde el curso, desde que mentoring, durante un mes, one to one, uno a uno, y también incluye las clases, perdón, las entradas para el evento de trading más grande que está en Madrid, que las entradas pueden ser online, y también incluye una cuenta, su nombre con dinero real, con un buying power, que si no me equivoco es de entre, no recuerdo si 14 o 25 mil, pero es un muy buen buying power para comenzar, si se ganan la cuenta, se ganan el curso, se ganan la clase mentoring, bueno, comienzan el trading. Así que, si quieren ser un trader pro, en la descripción del video tienen todo de información sobre este mega sorteo que se va a realizar. Pero por favor, like al video, suscríbanse si quieren, porque no se van a perder ninguna novedad. También les recordamos que operamos en vivo y en directo todos los días del año. 8.23 y en una hora comenzamos las operaciones en vivo y en directo, hacemos pre-market y demás. Así que chicos, suscríbanse para no perderse ninguna novedad. Vamos con hotkeys, los hotkeys son muy importantes para mi, sin esto yo no podría operar, o mejor dicho tendría muchas dificultades para operar, porque son mis teclas de acceso rápido, yo utilizo muchísimas teclas, lo que hice fue borrar algunas para poder configurarlas nuevamente aquí. Ya saben que antes de ver este video deben ver cómo abrir DAS y deben ver cómo configurar DAS, porque esta es la plataforma DAS Trader Pro, que obviamente pueden ver los videos, primer y segundo video aquí en la descripción, voy a dejar los links, si no, al canal pueden ahí estar la lista de reproducción. Bueno, aquí está. Les recuerdo, esta es la plataforma DAS Trader, descargan, abren su plataforma, abrí aquí unos pequeños, nada más. Vamos a preparar los hotkeys. Primero van a donde va Setup, ¿sí? Setup. ¿Qué son? Primero los hotkeys, o la tecla de acceso rápido, son flaxis, básicamente eso, tecla de acceso rápido. Se utilizan en todos los rubros del mundo, no solamente en trading, ¿sí? Sobre todo en música, en programación, se utiliza en radiales y todo eso por los sonidos y por las... Son teclas que uno puede presionar, por ejemplo, Shift F1, Shift 1, Shift 10, lo que quieras, e inmediatamente van a dar la orden de lo que hay que hacer. Entonces, yo por ejemplo presiono Shift F1 y me compra 300 acciones con el ICNX, ¿sí? Me compra y me tira una orden limit más 3 céntimos, por ejemplo. ¿Qué son las órdenes limit mark y demás? Recuerden, en el video ayer dimos una clase de estas órdenes. Entonces, está muy bueno. Para configurar los hotkeys de trading hay que ser un poco vivos, nada más, un poco inteligentes, un poco de sentido común y nada más. ¿Por qué digo esto? Bueno, ahora lo van a ver más detallado, pero hay que tener un poco de imaginación de cómo queremos las órdenes. Por ejemplo, vamos a Setup y donde dice Hotkeys, ¿sí? Y abrimos nuestras líneas. Bueno, estos son los que están cargados ahora, para que lo tengan en cuenta. Estos son algunos de los que tengo cargado ahora. He borrado algunos como para que lo podamos nuevamente hacer, ¿ok? Vamos a hacerlas de las órdenes de 500 que yo utilizo. ¿Ok? Vamos. Aquí lo que hay que hacer, bueno, si quieren eliminar uno, simplemente se posiciona y delete item o suprimir y se va a borrar. Estos son los hotkeys que tengo. Mira, F1, F2, F3, F4, bueno, keep up. Estos son para incrementar el precio en un céntimo o para bajar el precio en un céntimo con las flechitas. Y tengo los de los costados para incrementar la cantidad de acciones. Entonces, yo presiono, por ejemplo, aquí, que dice Buy Position, debe ser arca este. F1, ¿sí? Esto me tira una orden limit, como dice aquí, dice orden limit. Fíjense, en Price, orden limit. Bueno, ahora les enseño cómo hacerlo. Ahí están los números de cuenta. Presione F1 y se tira una orden limit con más 0,3 céntimos. ¿Ok? Y si yo quiero, estas creo que es de 300. Si yo quiero aumentar la cantidad, simplemente con la flechita voy aumentando y bajando la cantidad. Ahora les voy a explicar, no es nada del otro mundo. Bueno, para agregar un nuevo hotkeys. Primero, deben eliminar los que hay. Si es la primera vez que ingresan a la plataforma, les van a aparecer muchísimos ya preconfigurados. Yo les recomiendo que eliminen todo y lo armen a su gusto. ¿Ok? Van a Add New Item. ¿Ok? Aquí ponen el nombre. Vamos a poner Buy 500 Limit. Yo cuando pongo limit, sé que son más 0,3 céntimos. En hotkeys, es cuál es la tecla que quieren presionar para que se ejecute esta orden. Yo pongo, por ejemplo, vamos a poner Control, que sé que eliminé los Control. Control F1. ¿Ok? Control F1. Aquí por ahora no pongan nada. Ahora van a donde dice Order Script Wizard. Aquí, Order Script Wizard. Clic. Y aquí se le abre gesto. Aquí, donde dice Site, van a poner qué quieren hacer. ¿Qué quieren hacer? Comprar. Bien. Compran. Share. Y aquí pueden poner. Hay un montón. Pueden poner la cantidad de acciones. Entonces, si es una orden para cerrar, por ejemplo, de, o sea, voy a hacer una orden Buy, pero de cierre. De toda la operación ponen Position y le cierra las cantidades de acciones que tienen abiertas. Por ejemplo, Position.05. Esto es lo que yo utilizo para quitar media posición. Ustedes se preguntarán, ¿cómo haces para quitar media posición tan rápido? Bueno, porque utilizo un Position punto... El asterisco es por. Position por 0.5. Entonces, cuando yo presiono, por ejemplo, acá pongo Sell, vamos a suponer, ¿sí? Y acá pongo Position 0.5. ¿Sí? Lo que hace es que cuando yo presiono esa tecla, cuando yo presione esa tecla, me va a vender 0.5. O sea, la mitad de las acciones que yo tengo en ese momento comprada, ¿sí? Pero en este momento vamos a hacer una compra de 500 acciones, que son las que eliminé. Symbol no pone el nada. Precio. Bueno, aquí va lo que ustedes quieran. Esto es... Hay que ingeniárselas un poco de lo que quieren hacer. ¿Qué quieren hacer con esta orden? Quiero comprar. La quiero utilizar para ejecutar la orden, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Quiero ejecutar una orden Limit. Es decir, que me compre a un precio determinado... Ordenes, recuerden, en el canal hay un video de cómo son las Orden Market Limit y demás. Quiero que me compre a un precio determinado como máximo 3 céntimos arriba. Entonces... O 2 céntimos, ¿sí? Entonces, ¿qué pongo? Ask. ¿Por qué ask? Y no... En bike. Si yo lo que quiero es bike. Bueno, porque yo quiero que me tome el precio del ask, ¿sí? Que el precio del ask más 0.02. O sea, me va a tomar el precio que está en el ask, por ejemplo acá que está en 38, más 2 céntimos sobre este. ¿Ok? Aquí ponen el número de cuenta. Lo voy a poner... La idea es que lo voy a tratar de pixelar. Bueno, no miren mi número de cuenta, ¿sí? Ask. Perdón. Ask más 0.2. El número de cuenta. Si están en una orden... Si están en demo, le voy a poner también, calculo, el número de cuenta. Root. Ponen, bueno, la ruta que quieran elegir. Arca. Bat. Bueno, la que... Need a Fan X Finder. Dark. ¿Ok? Bueno, Limit. Yo voy a elegir una orden Limit. Aquí van a poner die más. Die más. Aquí... Aquí son para órdenes stop. No ponen nada. No ponen nada por el momento. Y el modo... Esto sí es muy importante. ¿Qué quieren hacer con las órdenes? Abrir y ejecutar. Es decir, cuando yo presiono control F1, pac, se ejecuta esa orden. O abrir y esperar y ejecutarla ustedes con el Enter. Mi consejo siempre es que ejecuten ustedes. Entonces, ustedes preparan la orden. Ahí, tac, tac. La tienen ahí. Por ejemplo, ven un lote. ¿Sí? Ven un lote y quieren entrar a un precio. Pero quieren esperar compradores. Entonces, presionan la orden y ya se les tira las 500 órdenes. En este caso, pongan 100, pongan la cantidad que quieran. Entonces, se les va a abrir la orden, pero no las va a ejecutar hasta que ustedes presionen el Enter. Siempre digo acá. Load, ¿sí? Load y Send. Utilícenlo para una orden Market, para salir. Una vez que terminen, es muy, muy importante que presionen este donde dice... Creo que dice Bullet Script. ¿Sí? El Script. Y se le va a llenar el Script. ¿Ok? Pero deben hacerlo ustedes luego de llenar todo. Porque aquí se les llena... Bueno, se les llena justamente para copiarlo. Eso es si ustedes lo quieren copiar. Pero deben hacerlo siempre después de llenar todos los datos. Acá van a Commit. ¿Sí? Y ahí ya se cargó esa orden. Ahora vamos a ejecutar una orden para entrar short. ¿Ok? A new item, lo mismo. Sell 500 limit. Hotkey, Control F2. Yo utilizo la F, pero pueden usar cualquier tecla del teclado. Incluso pueden usar un Macro, un Case. Si lo tienen, yo lo tengo también. Bueno. De nuevo, van aquí. Van a Sale. En este caso quiero vender. Quiero vender 500 acciones. Estos son para entrar en posiciones. ¿Sí? Sale 500, Price. ¿Qué pasa, Price? Aquí, ¿qué tengo que poner? Miren, esto es muy importante que lo vean. ¿Sí? Bit, porque quiero que me tome el precio del bit. Y 3 céntimos debajo. Pero por defecto aparece un más. ¿Ok? Entonces deben de borrar el más. Y deben poner un menos. Y aquí ponen, por ejemplo, 0.2. El otro le dieron puestos 2, no. Entonces 0.2. ¿Ok? Pero deben borrarle el más y poner el menos. Porque por defecto aparece un más. ¿Sí? El Account, Root. Esto le quieren hacer en Limit. Da y más. La, bla, bla, bla. Modo, Load. Script with Comic. ¿Ok? Y vamos. Ah, bueno. Aquí ya está F1 y F2. Y ahora vamos a ver cómo quitar media posición. ¿Sí? Vamos a agregar una tecla para quitar esta. Para quitar media posición. De las que acabamos de comprar, por ejemplo. O de cualquiera. Si ustedes no tienen que tener 500. Tienen que tener 100, 1000, 10, 1000, 50. La que quieran tener. Vamos a ver. Vamos a suponer que estamos dentro de una posición. Y digo, bueno, quiero tomar ganancia de media posición. Pero no quiero andar calculando. A ver, tengo 600, entonces tengo que poner 300. No. O sea, vamos acá. Add New Item. Sell. Media. ¿Sí? Position. Entonces aquí le ponemos control F3. ¿Sí? Aquí ponemos aquí. Vamos aquí. Vamos a. Quiero vender. ¿Sí? Quiero vender media posición. Aquí vamos a position. Vine power, ¿no? Position. Ahí está. Position. 05. Símbol, ¿no? El precio. ¿Sí? Al precio. Lo voy a poner al precio del Ask. ¿Sí? Lo voy a poner que me lo venda cuando llega a determinado precio que me lo venda ahí. Ustedes aquí pueden poner market, por ejemplo. Entonces le va a vender inmediatamente la media de la posición, por ejemplo. O pueden poner el precio para que le ponga ese precio ahí. O pueden poner lo mismo que antes. Ponen. Si es para vender, obviamente. Si es para vender y quieren remover con un limit. Van a tener que poner bit menos 0.0. Entonces si ustedes están comprando y quieren vender media. Les va a remover 3 céntimos, hasta 3 céntimos para abajo. Pero como lo que yo quiero que me postee en el Ask. ¿Sí? Yo tengo comprada la acción y quiero que acá vende mil. O, perdón. Vende media. Entonces voy a poner acá Ask. Que me postea el precio que está puesto en el Ask. ¿Ok? Account. Root. Limit. Porque está en el caso de Limit. Day Mass. Modo. Load solamente. Script. Se completa. Commit. Ahora vamos a hacer el de. Buy. Media. Position. Control F4. Aquí pueden ponerle lo que ustedes quieran. Sell. Aquí dije que era por media posición. Symbol nada. Price. Sería el precio del bit. Account. Root. Limit. Tiff. Day Mask. Esto acuérdense de ponerlo. Porque si no no me va a salir a orden. Load. Script. Comic. Bien. Acá hicimos una orden. Y ahora vamos a probarla. Vamos a seguir. ¿Sí? ¿Qué hago con esto? Fíjense en lo que voy a hacer. Dije Control F1. Y fíjense en lo que pasa. Vamos a poner una acción que no se mueva. Cosa de que. Cosa de que puedan ver los precios. A ver. Nokia. ¿Cómo estás? Bien. Miren. Vean lo que pasa cuando yo presiono. Control. F1. Vean. Se carga automáticamente todas las órdenes que dijimos. 500 acciones. 4.86. ¿Vieron? Dos céntimos. Está en 84. Y se me tira una orden en 86. Esto quiere decir que me va a tomar en 86. No. Esto quiere decir que si yo presiono esto. Por ejemplo. Y vamos a suponer que quiero entrar en 84. Y comienzan a entrar vendedores. 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 Yo presiono esto. Y espero vendedores. Y cuando quiero entrar. Enter. Y me va a tomar en 84. 85. Como máximo 86. ¿Sí? Esos tres precios nada más. Me va a tomar. ¿Sí? El mejor precio posible. En un límite máximo de 86. Ahora vamos a suponer. ¿Qué pasa si yo presiono. Control F2. Una orden. Short. Fíjense en que acá dice. Short. Orden. Preparada. ¿Ok? Esto que quiere decir. 500. 4.81. Es decir. Que me va a tomar en 83. 82. U 81. Como máximo. Máximo. Ese es el límite que estoy estableciendo. ¿Sí? Límite que estoy estableciendo. Ahora. Si yo tengo comprada. 500 acciones. Y quiero vender. Por ejemplo. La mitad. Presiono. Control F3. Y acá me dice. Orden inválida. ¿Por qué me dice inválida? Porque. No tengo compradas. Entonces. Si yo tuviera compradas. 600. Bueno. Ahí se ponen 300 automáticamente. Pero lo que quería mostrar. Era que se pone el precio del ask. ¿Sí? Yo estoy vendiendo a este precio. Al del ask. ¿Ok? ¿Sí? Ordené. Y se vende al del ask. Está perfecto. ¿Sí? Después tienen que hacer. Una. Lo mismo. Pero con market. Para una. Para vender. La posición completa. Una para salir rápido. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces. Presionan. Vamos a poner alt F2. Por poner un ejemplo. Y se le vende toda la posición. Por ejemplo. Están en largo. Y quieren venderla toda. Al F2. Y le vende. O se le va en contra al F2. Y les vende toda. En un market. Por ejemplo. Nunca hagan market. Para entrada en posición. Bueno. Van. Van. Poniendo la cantidad de órdenes. Después se pueden hacer. Un cuarto. Un tercio. De la posición. Se puede programar. Lo que ustedes quieran. Decía por 05. Por 02. Por 01. Por lo que ustedes quieran. Pueden ir programando. Jueguen con las teclas de hockey. Porque realmente. Es muy interesante. Siempre se abre así chiquito. Hay muchas opciones. Para. Para ir. Para ir jugando. Con estas teclas. Está. Aquí. En la parte de share. Hay muchas opciones. Fíjense. Para que. Para que ustedes puedan poner. ¿Sí? O ponen el precio. Por mil. Realmente. Vayan jugando. Hagan una orden. Para entrar. Con tantas. Para entrar con más. Para salir. Para salir con media posición. Para salir con posición completa. Hagan una orden de stop. Una orden de remover rápido. De la posición. Y demás. ¿Sí? Ahora quiero. Configurar. Una tecla. Que es. Muy muy importante. Es muy importante. Y es la tecla de. De las cancel. Para cancelar órdenes. Eso es muy importante. Porque ustedes emiten una orden. Y si las quieren cancelar. ¿Sí? Tienen que hacerlo con un acceso rápido. ¿Ok? Y bueno. Cancel al orden. Bueno. La voy a eliminar. Porque la tengo aquí. Y. Cancel last. Esperen que las elimino. Y las vuelvo a hacer. ¿Sí? Vamos a eliminar esto. ¿Por qué no se borra? Debería de eliminarse. Ah. Delete case. Bueno. Ya está eliminada. Porque acá no la tengo. Cancel last. De less item. Ahí está. Cancel las órdenes. De less item. Ahí está. Ahí está. Perdón. No. No podía. Entonces. Vamos a. New item. Sí. New item. Y aquí. En vez de irse a la. Acá voy a poner. Cancel. Cancel. Este es el nombre que ustedes quieran. Aquí voy a poner. Para cancelar todas las órdenes. Lo tengo con. Shift. ¿Sí? Para cancelar todas las órdenes. Y aquí. En vez de ir como estaban antes. Que íbamos aquí. Vamos. A esto pueden ir tocándolas también. ¿Sí? Vamos a. Aquí. Y van a la parte de. Perdón. Esto es para abrir ventanillas y demás. Van a. El del medio. ¿Sí? Pre bullet. ¿Sí? Son órdenes precargadas. Y van a. Por ejemplo aquí. Fíjense que tienen muchísimos. Buy stop. Buy rango. Cancel al orden. En los zoom. Incremento y decremento de precios. Ahora lo vamos a ver también. Entonces pongo. Cancel al position. ¿Sí? Cancel al orden. Estas son las órdenes abiertas. Cancel al position. Esto cancela todas las órdenes abiertas. ¿Ok? Déjenme leer si no está el. The last order. Que estaba por aquí. Cancel. 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 Cancel by. Sell. Para cancelar. Acá. Cancel last. Bueno. Vamos a. Cancel al orden. Que. Cancela todo lo que tengan en pending. Van acá. Esto pueden poner. Por ejemplo. Aquí. Si le presionan a click. Se les pone. Su. El nombre. Por ejemplo. Close all position. Y. El script. Que tienen que. Que hacer. ¿Sí? Esto. Pero eso es una orden de pánico. Esperen que no. No encuentro. Se me ve la cocota. Esperen que no encuentro las cancel al orden. Cancel last. Buy sell. Cancel al órdenes abiertas. ¿Dónde están cancel al orden? Estaba aquí. Porque esto es para las posiciones. No es necesario. Bueno. Bueno. Van acá. Cancel al open ordens. Por ejemplo. Van a hacer el script. Al orden. Acá está. Cancelar todas las órdenes abiertas. ¿Sí? Y fíjense. Que ahí se les carga. Se les carga el script. Se les carga el nombre. Si no ponen aquí. Le ponen el nombre que ustedes quieran. Y en hotkeys. Lo único que tienen que hacer es. Control. Bueno. En este caso. Yo lo tenía con shift. Shift escape. ¿Sí? Entonces yo este lo tengo con shift escape. Y ahí van a commit. Y ahora vamos a agregar un nuevo ítem. Que es el que yo más utilizo. Que es el de cancel last. ¿Sí? Esto cancela la última orden que emitieron. ¿Sí? Porque yo por ahí prefiero cancelar las últimas órdenes que emiten. ¿Sí? Pongo aquí. Y aquí pongo. Epa. Perdón. Y aquí pongo escape solamente. ¿Sí? Si ustedes aquí se equivocan y ponen por ejemplo F1. Y les va a decir. Este hotkeys ya tiene. Ya tiene. Está usado. Con otro nombre. ¿Sí? Entonces yo aquí pongo escape. Y esto cancela la última orden emitida. Commit. Y listo. Otro ítem muy importante. Son. Add new item. Van de vuelta ahí al medio. Y son estos. Incremento de precios. En 0.01. Este es para incrementar en 0.01. Y este es para incrementar por ejemplo. Si están en sub dólar. Es 0.001 por ejemplo. Esto es para el incremento de precios. Yo esto lo utilizo por ejemplo. Este decremento. Perdón. Este decremento de precios. Este es incremento de precios. Por ejemplo. Entonces aquí van de vuelta. Sellen el name script. Aquí ponen incremento la flechita para arriba. Entonces cuando ustedes ponen una orden. Y presionan la flechita para arriba. Va incrementando el precio. Esto ya lo tengo cargado. Pero simplemente tocan esto. Y ponen commit. Y obviamente el decremento de precios también. ¿Sí? Para abajo va bajando el precio. Y ponen commit. Esto también. Incremento en acciones. ¿Sí? Y incremento en acciones por 100. Y tenemos el por 1000. Por ejemplo. ¿Sí? Esto también yo lo tengo. Van aquí. Y por ejemplo. Yo tengo la flechita para el costado. Y para el otro costado. Entonces aumenta la cantidad de acciones. O diminicio la cantidad de acciones. En este caso incrementa 100. O pueden incrementar de 1000. O pueden incrementar la cantidad que quieran. Pero yo lo tengo de 100. Y decremento de 100. Estos son importantes que los tengan. Entonces ¿Qué pasa? Yo esto. Por ejemplo. Pongo. Quiero tomar en 84 cuando entro en compradores. Entonces. Control F1 por ejemplo. También lo puedo poner con F1. Control F1. Tengo para comprar. Fíjense. De 84 hasta 86. Ya se me establece el límite automático. Pero vamos a suponer que. No. En 86 no. Quiero ir a 80. Dale límite hasta 90. Entonces subo. Y bajo. ¿Ven? Subo y bajo. Es muy fácil. ¿Sí? Y vamos a suponer que pongo. Control F1. Pero digo. No. 500 no. Quiero subirlo a 1000. ¿Ven? Subo y bajo la cantidad de acciones. Con las flechitas. Para un lado y para el otro. Es importante que lo hagan. Porque de esta forma. Es muy fácil. ¿Ven? Después. Obviamente. Configúrense en todos los botones. Que a ustedes les venga en ganas. Setup. Recuerden. Setup. Hotkeys. Esto se me pone. No sé por qué se me abre tan bajo. ¿Sí? Add new item. Y aquí vayan viendo. Fíjense. Categorías de comandos. También. Tienen para abrir. Yo esto no lo utilizo. Después tienen zoom. Tienen. La verdad que tienen bastantes. Tienen diferentes cancel. Tienen buy stop. Stop de rangos. Stop market. Sí. Hay muchos stop aquí. Esto está bueno para cargarlos. Yo los tengo cargados. Obviamente. Después tienen. Bueno. Aquí. Tienen diferentes formas. Recuerden. Esto es viveza nada más. Es un poco de ingenio. ¿Qué órdenes necesitan? Quitar media. Comprar la mil. Vender mil. Una market. Una de pánico. Hay una que dice panic. Que bueno. Elimina todas las órdenes que tengan abiertas. Es simplemente ir dándose un poquito de baña. Y abriendo. Y abriendo. Hotkeys. Pero. Son muy fáciles de. Una vez que uno se acostumbra. Vayan abriendo dos o tres. ¿Sí? Si están en demo. Obviamente. Si están en real. Bueno. Vayan practicando antes. Pero si están en demo. Ábranse en dos o tres. Y practiquen. Entonces ustedes se van a dar cuenta. Que bueno. Ponen para comprar. Y para vender. ¿No? Y después se dan cuenta. Ay. Pero necesito una de media posición. Y hacen una de media. Y después se dan cuenta. Ay. Pero necesito también una que. Que elimine. Si se me va en contra. Entonces hacen un manamarket. Y así sucesivamente. Hacen un stop y demás. Esto es cuestión de darse maña. Y pueden utilizar cualquier tecla del teclado. Pero no pongan teclas. Que utilizan. Para escribir. Por ejemplo. Porque. Pueden estar aquí arriba. Y bueno. Pueden escribir. Mi consejo. Es que salvo el botón de pánico. Vamos a suponer. Que quieran un botón de pánico. Y que tenga. Tres o cuatro configuraciones. O sea. Control. Shift. O control. Alt. Cosa que sea difícil de aplicarlo. Nunca hagan lo de modo. La. Abrir y ejecutar. ¿Sí? Ejecutenla siempre con el Enter. Que su última decisión sea el Enter. Es un consejito que les doy nada más. Para que. Bueno. Si tocan la tecla. Esperen a la ejecución. Entonces uno ya se va preparando. Aquí ya. Uno ya está ahí. Preparadito. ¿No? Bueno. Quiero tomar el 84. Entonces ahí. Tac. Y se prepara. Por ejemplo. Ahí tengo para 300. Ahí tengo. Yo tengo un montón. Esa. Esa de 300. Ahora tengo que cargar las otras. 300. 500. 1000. Y así. Entonces uno está ahí. Preparadito. Preparadito. Y cuando ve el print en el 84. Tac. Enter y entra. Pero no que se ejecute. Porque si no uno la toca. Ella se ejecuta. Y tal vez no debería entrar todavía. Y ahí ya puede variar el precio. Si la cantidad de acciones. Está bien. ¿Sí? Son teclas de acceso rápido. Facilitan mucho cuando uno se acostumbra a usarlas. Facilita mucho la operativa. Así que mi consejo. Aprendan a usar todas las plataformas que tienen Hotkeys. Así que vayan averiguando dónde está su plataforma. Y vayan poniendo teclas de acceso rápido. Eso es todo el video de Hotkeys. Vamos a hacer otra más. Seguramente pronto vamos a hacer otro video. Les sugiero. Es que si ustedes necesitan el script. ¿Sí? Para armar un Hotkeys. Simplemente me lo piden en la descripción del video. Yo se los. Perdón. En los comentarios. Me piden lo que quieran. Si necesitan. Oye. Quiero comprar una orden a tantas acciones. En tal limit. Y no sé cómo hacerlo. Me hacen la pregunta. ¿Sí? En las preguntas. En los comentarios. Me hacen la pregunta. Y yo respondo absolutamente todo. Así que dejen todas las preguntas que desean. Sobre DAS. Sobre la plataforma. Sobre el Hotkeys. Sobre lo que necesiten de las configuraciones. Y con gusto. Con gusto. Le vamos a responder. Antes de irme. Por favor. Si les gustó el video. Like y comparta. Recuerda que todo lo que hacemos en la comunidad. Es todo free. Todo gratuito. ¿Sí? Y ahora vamos a operar. Porque ya está a punto de abrir el mercado. En 32 minutos. Está a punto de abrir el mercado. 42 perdón. Está a punto de abrir el mercado. Y vamos a operar en vivo e indirecto durante dos horas. Y ahora abrimos una sesión. Unas. Estamos locos. Abrimos una sesión. Tapata lag. Abrimos una sesión de charla de traders. ¿Sí? Traders de todo el mundo. Debaten sobre estrategias. Formas de operar. Sobre de todo. Debaten de todos. De trading. Y si ustedes piensan que es de acciones. Créanme. De lo que menos es de acciones. Hay acciones. Hay futuro. Hay divisas. Hay cripto. Hay de todos. Realmente está muy bueno. Hay distintas formas de operar. De pelar. Hay muchísima información en el canal de Discord. ¿Sí? En el canal de Discord. Está. Todos los traders abren canales de voz. Y hablan durante horas. Horas. Y horas. Y son traders con muchísima experiencia. En diferentes tipos de mercado. Yo me prendo. Y me gusta muchísimo. Realmente está muy cool. Eso. En el Discord del canal. Lo pueden ver. Si no saben cuál es el Discord. Pregunten. Y se lo diremos. Por favor. Como les dije. Esto es todo gratis. Lo único que pedimos es un like. Y un compartir. Si desean. Pero más que nada un like. Y suscríbanse. Eso es para ustedes. Suscríbanse para no perderse ninguna novedad. Porque vamos a seguir subiendo información. Clase de trading. Clase de mentoring. Y por supuesto. Trading en vivo y en directo. Todos los días. Y recuerden. Mega sorteo. Una cuenta. A su nombre con dinero real. Éxitos a todos chicos. Y nos vemos en el próximo video. Si Dios quiere. Y si Dios nos quiere también. Depende del mercado. Adiós. Gracias. 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 Gracias.